Hola a todos o hola a todas, me han regalado algunas plantas y vamos a ponerlas para que veáis como se hace. Lo vamos a hacer de la forma rudimentaria ya que no tenemos unas pinzas como las de Takeshi a mano. Yo lo que hago es hundir los dedos antes que las raíces de las plantas para poderlas meter bajo la grava y que así no se dañen. En este caso creo que la planta es una higrófila y ya más adelante os contaré la variedad que es si la planta tira correctamente. Después de hundir la planta recolocamos un poco la grava por alrededor para que se sujete bien, siempre sin presionarla demasiado y al terminar tirando un poco hacia arriba de ella para que las raíces se ajusten bien. Al sacar la planta de la maceta se ha dividido en dos partes y yo lo voy a aprovechar para plantarla en dos sitios diferentes. Supuestamente es una planta que requiere de media a mucha intensidad de luz, entonces lo que haré será ponerla por el medio del acuario y para ello necesitaré quitar una de las anubias que está por aquí. La ataría al tronco con hilo de nylon, pero como de momento no lo tengo, la voy a enterrar por ahí atrás. Ya tenemos el espacio libre y nos disponemos a plantar como hicimos antes. Hacemos un pequeño hoyo e incrustamos la planta poniendo los dedos siempre por delante de las raíces. Si vuestra planta tiene estas raíces demasiado largas, deberéis cortarlas con una tijera. Hay muchos excrementos flotando por el agua al remover la tierra y eso es porque había un precostomo, que generan mucha suciedad, pero ya lo he dado, así que ya no habrá más ese problema. También podréis apreciar que tengo un poco de algas de punto verde. Esto debería solucionarse con cambios de agua y también, si son persistentes, aplicando un tipo de abono, pero de momento no puedo costearlo y tengo que dejar así el acuario. Otra de las plantas es una nubia nana. Ya le hemos cortado las raíces y la vamos a poner por la zona delantera del acuario, que es por donde suelen ser más vistosas, ya que no crecen mucho. Hacemos el mismo procedimiento de antes, para dejar las raíces enterradas. Como bien hemos dicho antes, las anubias, en lugar de enterrarse en la grava, deberían atarse a algún tronco o alguna piedra u objeto, porque así desarrollan mejor sus raíces y sin embargo en la grava el tallo se acaba pudriendo, aunque la planta sigue creciendo, y a mí siempre me ha dado muy buenos resultados. Ya está plantada y vamos a ver cómo queda todo el acuario. Sé que esa otra que hemos plantado ahí atrás parece una lechuga recién comprada, pero conforme pasen los días y se vaya expandiendo, tomará otra forma. Y ya por último vamos a poner una variedad de cola de zorro, y aquí está mi ayudante que se la quiere comer. Algún día haré un especial sobre ella. Si estáis de acuerdo, darle a like y dejarlo en los comentarios. Bueno, vamos a meter ya la planta para ir viendo cómo la podemos colocar. La cola de zorro es una planta flotante y por lo tanto debería estar sobre la superficie. Sin embargo, yo de momento la voy a colocar sujetada por la grava. Debéis tener claro que siempre antes de meter una planta nueva en vuestro acuario, debéis enjuagarla debajo del grifo y una vez dentro del acuario, debéis observarla con detenimiento por todas las partes para ver si tiene huevos, por ejemplo, de caracoles. Estos generalmente son planorbis y fisas y se pueden comer algunos tipos de plantas, con lo que si tus plantas son blanditas o delicadas, estos pequeños bichitos te pueden destrozar el acuario. Vale, el acuario ha quedado así, que no está nada mal para salirme gratis, aunque yo espero poner otro tipo de plantas más decentes más adelante. Vamos a acercarnos un poco para que podáis ver dónde están los huevos de los caracoles y cómo son. Ahora que se hace mucho más nítido, podéis ver este pequeño saquito con unos puntitos blancos, que son los caracoles. En realidad, antes de ser blancos, son transparentes y de hecho, hasta que nacen los caracoles, están recubiertos por un saquito transparente y aunque es viscoso, es muy duro y difícil de despegar. Por eso estos animalillos siempre sobreviven al traslado de las plantas. Y al final, acaban eclosionando en nuestros acuarios, apareciendo de no se sabe dónde. Para las tiendas, es casi imposible controlar este tipo de cosas, ya que ellos tienen que criar las plantas o comprarlas a criaderos de plantas y siempre suele escaparse algún caracol o alguna puesta de caracoles entre tantos centenares de plantas. Por cierto, ahí tenéis al Molly que tenía como experimento en el acuario con agua salobre. La verdad es que no está muy diferente de cómo están sus hermanos. Bueno, y para terminar, como siempre, muchas gracias a todos. Sin vosotros no podría estar haciendo todas estas cositas que me gustan tanto y compartiéndolas. La verdad es que se me ha hecho un poco tarde porque he querido responder todas las preguntas que tenía trasadas, que actualmente son un montón de ellas a diario. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!